Desde hoy hay una nueva alternativa de estudios para los hispanos de la Bahía de Tampa con la inauguración del tercer recinto universitario del sistema ANA G. Méndez en el estado de la Florida. El nuevo campus está localizado en Tampa, en las esquinas de las calles Waters y la avenida del Mary. Esta institución ofrecerá el único programa de estudios acelerados y bilingües de la nación, especialmente a la heterogénea comunidad hispana radicada en esta región. El SWAM, como se le conoce, tiene una trayectoria histórica de más de 60 años ofreciendo educación universitaria de excelencia en Puerto Rico a más de 42.000 estudiantes. En el 2003, SWAM inició un proyecto de expansión internacional estableciendo un recinto universitario en Orlando. En el 2006 abrió otro al sur de la Florida y desde hoy estará el de Tampa. Este sistema se enfoca en adultos que aspiran a completar sus estudios universitarios en corto tiempo mientras fortalecen sus conocimientos en inglés y español. Escuchemos más. El mercado nuestro es básicamente aquel adulto que estudió hace X tiempo, abandonó sus estudios por muchísimas razones que tenemos cada uno de nosotros y quiere retomar su carrera para completar un grado universitario. Ya está aquí la información desde Tampa. Al volver de la pausa, volvemos a Orlando con más de Noticias Univisión, Florida Central. No le cae. Buenos días. Hoy Tampa está de fiesta porque inauguran el sistema universitario Ana G. Méndez, su nuevo campus, muy cerca de la avenida Waters. Y me acompaña el doctor José Méndez, presidente. Muy buenos días. Muy buenos días. Presidente, ¿por qué escogieron a Tampa para tener un nuevo campus? Entendemos que podemos servir a la comunidad hispana, a la comunidad adulta y entendemos también que se pueden aprovechar muchos de los programas bilingües que vamos a ofrecer. ¿Y cuál sería el mayor beneficio? El mayor beneficio es aumentar y darle oportunidad a estudiantes de que puedan terminar su carrera universitaria. ¿Y tienen un programa bilingüe que es algo muy bueno y son muy reconocidos por eso? Programa bilingüe que estamos seguros que lo va a ayudar a ellos en desenvolverse en su comunidad y en sus empleos. Muchas gracias, presidente. Y así que toda la comunidad está invitada a acercarse aquí, cerca de la Waters, a la inauguración. Primer día, corte de cinta, todos están invitados. Así que nosotros continuamos con la programación. Continúa la inauguración del sistema universitario Ana G. Méndez en el campus aquí de la avenida Waters. Y me acompaña el vicepresidente de Mercadeo y Asuntos Estudiantiles, el señor Francisco Bartolomé. Buenos días y bienvenido a Tampa. Buenos días. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿A qué se debe el crecimiento y desarrollo de la matrícula de su sistema? Bueno, nosotros nos hemos caracterizado por la calidad en la prestación de servicios de apoyo al estudiante y pensamos que ese es el gran valor que los estudiantes le dan a las instituciones nuestras del sistema universitario Ana G. Méndez. Y en sí, ustedes funcionan como una guía al estudiante. O sea, el estudiante no se queda solo mientras está estudiando. Lo van llevando de la mano. Sí, hay un equipo de apoyo que permite que el estudiante tenga ayuda de la universidad. Muy bien. Y esta institución ha cosechado éxitos en Orlando, en el sur de la Florida, y se espera que haga lo mismo aquí en Tampa. Nosotros estaremos aquí. Mientras tanto, pasamos con la programación habitual. Buenos días. Continuamos en la inauguración del sistema universitario Ana G. Méndez, aquí, muy cerca de la avenida Waters, y me acompaña el vicepresidente de Asuntos Nacionales e Internacionales, el señor Luis Sayas, quien viene a compartir con nosotros acerca del programa bilingüe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es este programa bilingüe? El programa bilingüe del sistema universitario Ana G. Méndez es el primero y el único en la nación donde todos los cursos se ofrecen 50% en español y 50% en inglés. Esto le permite al estudiante desarrollar sus destrezas de idioma a la misma vez que consigue un grado y una profesión. Y es un método que ya ha dado éxito en la isla y fuera de la isla también. Sí, definitivamente. Todos nuestros campus en Florida, tanto en Orlando, South Florida, como ahora en Tampa Bay, ofrecen solamente este programa bilingüe. Es un programa único, como ya les dije, y también, además de eso, nuestro personal es bilingüe y la tutoría en línea es bilingüe. Así que este puede ser el principio de su educación universitaria. Nosotros continuamos con la programación habitual. Estamos en la inauguración del sistema universitario Ana G. Méndez, que está de fiesta hoy porque inauguraron el campus muy cerca de la avenida Waters y me acompaña Ivonne Cádiz, quien tiene el honor de ser la directora de este intro. Buenos días. Muy buenos días, Luisa. Encantada de estar aquí esta mañana. Gracias. Y tengo entendido que ya hoy comienzan las orientaciones de los estudiantes. ¿Es así? Es cierto. Ya estamos de celebración. Nuestra primera orientación es a la una de la tarde, pero vamos a tener varias orientaciones los martes y los sábados. Los martes a las once de la mañana, a las seis de la tarde y los sábados a las once de la mañana. Muchas gracias, Ivonne. Así que, amigos, si usted no logra llegar a la orientación de hoy, puede pasar durante la semana. El martes puede pasar a esta área y será orientado. Nosotros pasamos a la programación habitual de Univisión Tampa. Buenos días. Continúa la celebración aquí en la inauguración del Sistema Universitario Ana Jiménez en el área de Tampa y acompaña el doctor Luis López y el director de operaciones acá en el de Tampa. Y ahora, ¿qué hay que ver con las piezas del apoyo comunitario que han tenido? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, puede ver que la actividad, gracias al apoyo de la comunidad de Tampa, ha sido un éxito. Hemos recibido realmente todo el corazón y el alma de la gente de Tampa. Desde el día de hoy en adelante, ya la celebración termina hoy, de mañana en adelante estamos abiertos para recibir a la comunidad. Todos los martes a las once de la mañana y a las seis de la tarde hay sesiones de orientación para el público interesado, los sábados a las once de la mañana y en horario de servicio regular ya estamos listos para iniciar nuestros procesos de admisión y matrícula para la casa. Así que lo que faltan son los estudiantes, cualquier persona puede acercarse para un iniciativo universitario Ana Jiménez.